Puro Xochitl del sabor Publicidad del chamaco Y publicidad del cienero Y haciendo un disco rápido Más, 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 más De tu voz Y de regreso Y de regreso Y de regreso Escucha I love India Sochito Guerrero Tierra de una Flore Qué bonito pueblo Qué tradizione Sochito Guerrero Tierra de una Flore Qué bonito pueblo Qué tradizione Veganismo al pueblo Ahí está El famoso cierre Otra cosa Veganismo al pueblo Ahí está El famoso cierre Otra cosa Y eso es para que la baile Y de regreso Y de regreso Baila mi cumbia Con sabor De toda la tierra Y de la flora Para que la goce Naciente De todo Sochito Nueva York Publicidad del cienero Publicidad del cienero Publicidad del cienero Y de la flora Y seguimos Con publicidad del chenero Y la financia sánchez Sochito Guerrero Tierra de las Flores, que bonito pueblo y tradición Xochito Guerrero, Tierra de las Flores, que bonito pueblo y tradición Peganito al pueblo, ahí está, el famoso cerro Trajolzá Peganito al pueblo, ahí está, el famoso cerro Trajolzá Baila esta cumbia de Xochitl de sabor, con las tortitas del humo de sabor Qué grande es la feria patronal, del patrón Santiago de Alcala Baila mi cumbia con sabor, de toda la tierra de la flora Para que la cocina siempre, de todos Xochitos y Nueva York Sonido San Diego, por mi sabor ¡Suscríbete al canal!